¡Hola, Ana! ¡Buenos días, José! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¡Bien! Pero, por favor, cuéntame, ¿cómo están tus papás? No los he visto por mucho tiempo. Ellos están en la casa ahora, haciendo el almuerzo. ¿Cómo está tu hermano? Él está un poco nervioso. Mañana es su primer día en su nueva escuela. Él es inteligente y simpático. Va a estar muy bien. ¡Gracias! Bueno, José, fue un placer como siempre, pero tengo que ir a comprar algunos útiles en la librería para mi hermano. ¡Que te vaya bien, Ana! ¡Y salúdame a tu hermano! ¡Gracias! ¡Y salúdame a tus papás! ¡Adiós, José! ¡Adiós, Ana! ¡Fue un placer verte! ¡Gracias!